Este lunes, martes y miércoles, la programación regular de 4 estrellas se verá interrumpida debido a la transmisión exclusiva del Grand Prix y los emocionantes partidos de la Eurocopa. De esta forma, 4 estrellas contará con un único capítulo de emisión. Se trata del episodio 218, titulado, Pasatiempos. A pesar de haber sido descubiertas, las nuevas hackers de Vera parecen haber logrado su cometido, al menos por ahora, dejando un manto de misterio. Por otro lado, Menchu y Martínez enfrentan el desafío de mantener en secreto su embarazo, navegando por las complicaciones y dilemas que esto conlleva. Mientras tanto, Alex, buscando claridad en medio de su confusión, solicita consejo del jefe, esperando encontrar las respuestas que necesita para resolver sus inquietudes. Dame. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.